Es una convocatoria que sí se puede, estamos todos alentando y trabajando para que tengamos el próximo domingo una elección como corresponde, una elección que nos permita ingresar al balotaje, así que todo el pueblo argentino está convocándose en todas las plazas de la República, en el patio del Moncórdoba, en el Obelisco de la Nación, que va a hablar en breves minutos el Presidente, y bueno, estamos todos expectantes y convocando a la gente para que participe, que vaya a votar, que fiscalice, que nos ayude a fiscalizar, así que nosotros el martes, el lunes y martes en el Hotel La Merida, a partir de las 20 horas, vamos a hacer capacitación de fiscales, así que bueno, invitando a todo el mundo para que participe. Bueno, vemos acá a la gente con mucha confianza, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, en Carlos Paz tuvimos un 60% de votos positivos hacia el Presidente de la Nación, así que pensamos que se incremente un poco más, que vaya mucha más gente a votar, llevemos todos los amigos que no pudieron votar, todos los abuelos, todos los tíos, todos los padres, convocando a todo el mundo. ¿Las expectativas cuáles son para resultados? Ingresar al balotaje, nosotros queremos ingresar al balotaje, que la sociedad le dé la posibilidad al Presidente Macri de ingresar al balotaje, y después del balotaje el Presidente va a discutir todas las políticas nacionales. ¿Y cómo ven a los vecinos? ¿Qué comentarios les hacen? Bueno, hay mucha gente movilizada y participando, que eso es lo más importante, gente que quiere participar. Carlos Paz es muy particular en este aspecto, así que nos vemos positivamente representados. Queremos contagiar esto y que se contagie esto, como Córdoba, provincia, lo contagia el país, que se contagie a todo el país, que hoy la Nación vea el patio Olmo, vea todas las ciudades de Córdoba, que el sí se puede, se puede dar. Bueno, y recordemos la fecha de que se van a reunir para fiscalizar. Lunes y martes en el Hotel Amerian, a las 20 horas, vamos a estar capacitando, anotando para fiscales, así que estamos trabajando ahí adentro en el Amerian, que el dueño nos ha cedido un espacio para poder hacer toda la del trabajo.